Hola, buen día. Estoy listo para contestarles sus mitos y realidades. Y dice el primero. ¿Es mito o realidad que existen masajes para aliviar la colitis? Más bien, el masaje te va a ayudar a aliviar la tensión emocional, el estrés te va a hacer sentir mejor y probablemente a la hora que disminuyes el estrés te ayude a la colitis. Pero como tratamiento para masajes, para colitis, no está indicado ni comprobado por la ciencia, pero si te gustan los masajes y te relajan, estoy de acuerdo, son padres. ¿Es mito o realidad que la leche vegetal produce mas gases? En primer lugar, no es leche. Entonces, digamos las cosas por lo que son. Se dice leche en mercadotecnia, pero no es leche. Y que produzca mas gases a las personas que tienen intolerancia a la lactosa, con la leche normal sí les da mas gas. Y no sabría decirte, tendrías que probar diferentes tipos de leche vegetal para ver si te produce gases o no. ¿Puedes vomitar sangre por tener una úlcera? Sí, esto se llama hematemesis y generalmente es una condición urgente y muy, muy peligrosa. ¿Mito o realidad que el hígado graso es hereditario? Normalmente no, el hígado graso normalmente sigue patrones de elevación de grasas y puede ser por cuestiones en alteración en tus lípidos o grasas o por malos hábitos. Entonces, esto también es prevenible, hay que estar en tu peso, hay que estar haciendo ejercicio, etc. Mito o realidad que el lupus es contagioso, total y absoluto mito. El lupus es una enfermedad autoinmune, enfermedad reumatológica que no es contagiosa. Entonces, no te asustes, no es contagioso, respetemos a los pacientes, estaremos enterados. Y es una enfermedad que es muy seria, te pido que si tienes lupus o lo sospechas, estés muy cercano a tu reumatólogo. Y bueno, mil gracias por acompañarme y aquí sigo esperando todas sus preguntas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!